comenzamos voy a compartir pantalla voy a compartir el sonido porque hoy vamos con vídeo ya lo están viendo ¿verdad? ¿sí? sí, Carlos perfecto solo lo pongo maximizado para que se vea bonito y listo, vamos allá hoy vamos a hablar de un tema súper importante y que de hecho siempre ha tenido mayor desarrollo informático históricamente en todos los países que cualquier otra de las cosas que podamos hablar en toda la asignatura ¿ok? si ha habido algo que ha tenido mayor atención y mayor esfuerzo desde el punto de vista tecnológico para incluir tecnologías de información siempre ha sido la vigilancia de la salud o la vigilancia epidemiológica ¿ok? porque es lo primero que uno necesita para poder tomar decisiones eso lo tenemos muy claro Salvador, por supuesto pues no ha sido una excepción en ese sentido hay algunas cosas que tenemos que conversar desde el punto de vista de principios el día de hoy lo que vamos a hacer es voy a hacer una presentación un poco de conceptos y bueno me gustaría haber tenido la posibilidad de invitar a la persona que lo voy a mantener un poco como sorpresa que vamos a tener después en vivo y en directo pero me dio un poco de pena porque las circunstancias no están muy bien en este momento y pensé que a lo mejor podía ser un poco inconveniente para ella entonces voy a reproducirles la entrevista, la presentación que tuvimos la fortuna de hacer con ella en el semestre anterior sigue siendo vigente lo que nos contó entonces espero que les parezca bien, que les guste pero bueno, primero voy a empezar yo con algunos principios lo primero sobre la... tenemos vigilancia de la salud, vigilancia epidemiológica yo no les voy a poder contar aquí los detalles, las aristas de eso pero sí por lo menos más o menos hablar un poquillo las dos conceptos, esos dos conceptos tienen a la vigilancia como factor común y bueno yo no soy especialista en esa área pues me copié de la definición del CDC sobre la vigilancia y ahí la pueden ver recopilación y análisis, interpretación sistemática, continuo de datos, relaciones a la salud todo va bello, ¿verdad? esenciales para planificación, implementación y evaluación en la práctica de salud pública estrechamente integrado con la oportuna difusión de estos datos y conclusiones derivadas para los responsables de prevención y control ¡Genial! ahora, en toda esa definición que abarca un montón de cosas o sea, menuda frase prácticamente lo dice todo ¿dónde podemos involucrar sistemas informáticos? ¿o dónde hay involucrados sistemas informáticos? pues prácticamente en todos lados principalmente, bueno, ahí les pongo flechitas a los lugares donde generalmente se desarrollan y se implementan sistemas informáticos para acompañar ese proceso de vigilancia ¿ok? de hecho probablemente la única cosa que en la que no hay un sistema informático claramente identificado por ahora es en la interpretación ¿ok? para recopilar datos definitivamente ocupamos sistemas informáticos para hacer análisis bueno, ustedes mismos conmigo hemos estado trabajando con DEX2 recopilamos datos y los enseñamos hacemos gráficas y mapitas y todo bien lindo entonces, la recopilación y análisis definitivamente tienen herramientas informáticas que ayudan mucho a que eso sea diligente ¿verdad? y adecuado la interpretación por el momento siempre va a requerir experticia capacidad humana ¿verdad? aunque haya inteligencia artificial que eventualmente puede ir reemplazando algunas cuestiones rutinarias de esa interpretación luego después que uno hace todo ese proceso de recopilación análisis hay una planificación una implementación y una evaluación de la práctica de salud pública que también suele tener herramientas informáticas y si no las tiene pues la gente lo hace a base de algunas herramientas genéricas ¿verdad? pero lo ideal es tener ese tipo de herramientas y bueno por último la difusión de todo eso ahora mismo ya la difusión se hace no solo en conferencias de prensa que también ¿verdad? pero normalmente normalmente cualquier sistema de salud pública que se precie tiene que tener expuesta la información boletines epidemiológicos toda la información estadística del mundo eso por supuesto sabemos que depende de muchas circunstancias y vamos a hablar en particular de ello ¿verdad? pero normalmente hay herramientas informáticas que se encargan específicamente de publicar todos los datos de vigilancia para su análisis a nivel de la ciudadanía ¿ok? o deberían existir así que esas serían de alguna manera los elementos que son informatizables ahora la vigilancia de la salud la vigilancia epidemiológica no sirven para lo mismo vale la pena hacer un resumencillo y una pequeña conclusión sobre eso la vigilancia de la salud pues sirve para identificar los pacientes sus contactos bueno son cosas que ya ustedes incluso saben más que yo ¿verdad? detectar epidemias estimar magnitud y alcance de problemas de salud medir tendencias caracterizar enfermedades yo cada vez que leo eso siempre me voy acordando de pantallas de los sistemas la verdad monitorear cambios en agentes infeccios evaluar efectividad de los programas y medidas de control desarrollar hipótesis estimular investigación y la vigilancia epidemiológica bueno pues es más enfocadita ¿verdad? para descubrir la gente anfitriones factores ambientales que afectan la salud determinar importancia relativa a causas de enfermedad identificar la población que está en riesgo por las causas de las enfermedades y evaluar efectividad de programas todo esto obviamente está interrelacionado ¿sí? pueden ser sistemas diferentes los que se utilizan para cada una de las visiones de la vigilancia pero normalmente si es que existen esos dos sistemas en general a veces solamente hay uno y se mezcla todo un poco se hace una especie de ensalada ¿verdad? en general suelen estar muy interrelacionados o sea que hay pasarelas de datos de un sistema sobre todo de los sistemas de vigilancia epidemiológica hacia los sistemas de vigilancia de la salud ¿ok? esta diapositiva siempre le cuesta cargar no sé por qué ¿qué tipos de sistemas tenemos para hacer todo eso? hay diferentes maneras de clasificarlos ¿sí? se hace esa clasificación un poco por deporte de hacerla no es que sea muy muy relevante pero sí tienen diferencias importantes en función de la pretensión que se tenga de ello están los sistemas que son pasivos es decir no obtienen los datos directamente en el momento en el que se produce ese dato sino que hay algunos agentes algunos intermediarios intermediarias que obtienen esa información y a posteriori después se hace el ingreso de la información ¿ok? ahí de hecho creo que me me podría faltar uno que es el CEPS ya lo voy a agregar otro rato suelen ser más simples más baratos sobre todo porque bueno no requieren que cada persona que produce datos tenga una computadora en las manos conectada a la red simple sencillamente una computadora una tablet un dispositivo vaya sino que les ponen a la gente formularios ¿verdad? el registro diario de consulta las hojas de notificación obligatoria los FBIH los tabuladores ¿qué más? las pesetas o sea todos los formularios sabidos y por haber ahí van entonces ahí tienes al doctor o la doctora con el escritorio hasta la ceja lleno de papeles más todo lo que necesita para poder dar la atención ¿ok? y después esos datos esos formularios pues qué chivo ¿verdad? alguien los agarra y los procesa ¿cómo va a pasar eso? un montón de cosas a veces ni siquiera son directos por ejemplo a veces hay sistemas que se alimentan a partir de las estadísticas vitales y de hecho vigilancia de la salud en general agarra se va a las alcaldías agarra las las partidas de defunción y obtienen a partir de las partidas de defunción información sobre la muerte y sobre la causa de la muerte por ejemplo eso es indirecto completamente ahora hay otros sistemas que sirven para hacer vigilancia que son activos en el sentido de que ¡qué dicha! ¡qué suerte! tenemos dispositivos allí donde se producen los datos excelente normalmente es un expediente clínico electrónico un expediente electrónico en salud o la ficha familiar o algo así ¿verdad? entonces activamente o proactivamente agarran los datos y los pasan y alguien los procesa y realiza vigilancia o análisis epidemiológico a partir de esos datos que se producen en tiempo real o casi real que bueno ahora el problema es de representatividad como les explico por ahí es muy difícil por no decir casi imposible en entornos donde tenemos graves deficiencias y muchas necesidades de muchas muchas prioridades para hacer la inversión que tengamos sistemas informáticos desplegados a nivel nacional como para que sean suficientemente representativos de la realidad de la salud que en la que están entonces bueno si uno quiere ser purista ¿verdad? si no es así pues ni modo te toca hacer sistemas de vigilancia pasiva que complementen y que den esa representatividad para que la gente pueda los especialistas epidemiólogos de vigilancia de la salud puedan tomar decisiones y puedan hacer recomendaciones puedan identificar los problemas y por supuesto transmitir lo que ellos consideren y ellos y ellas hacia las autoridades entonces es un poco complicado eso pero es la realidad porque entonces tienes dos sistemas uno para la cuestión de la atención operativo ¿verdad? el expediente clínico electrónico y luego te obligan de alguna manera a tener otro sistema que eventualmente en algunos casos pues no tienes que hacer doble registro ¿verdad? o sea si tienes expediente clínico electrónico solo tienes que usar la computadora y de ahí sacan o se jalan los datos y en otros consultorios donde no hay computadora pues están los papeles eso sería lo ideal en realidad a veces incluso se les hace a la gente le obligan a utilizar a hacer las dos cosas lo cual es lo peor lo peor lo peor lo peor la verdad eso es una cosa en fin que debería evitarse al máximo nivel porque el personal de salud definitivamente está suele estar muy muy sobrecargado en cuanto a su trabajo real que es el de la atención a las personas yo decía que eran simples y baratos pero eso de baratos hay que tener mucho cuidado porque si tú te pones a pensar en lo que te cuestan las computadoras la red las telecomunicaciones el soporte técnico todo lo que veíamos la semana pasada pues sí son mucho más baratos pues sí porque ¿qué necesita por ejemplo para implementar el Simu? dos servidores y eso porque el Simu es una bestia o sea desde el punto de vista de la magnitud de datos que aguanta y se necesita repartir la carga en dos servidores para que eso funcione y ya ¿y qué más? ah bueno ¿y cómo se meten los datos? ah pues es una página web chévere ¿y quién los mete? ah pues entonces son las unidades de estadística de los hospitales o de los IBASIS las que tienen computadoras conectadas a la red y en ellas se meten los datos entonces ¿qué pasa? que hay un flujo de expedientes de registros diarios de consulta hacia los lugares donde se introducen los datos eso era toda una logística increíble el Ministerio de Salud invertía una cantidad y sigue invirtiendo una cantidad importantísima de recursos humanos y no técnicos ¿verdad? sino de transporte y demás para que eso sea así entonces ¿de más barato? no sé ¿hasta qué punto? porque todo el tiempo de las personas que hacen ese trabajo hay que contabilizarlo económicamente y todo todo lo que cuesta imprimir esos formularios y todo lo que cuesta el tiempo para rellenar esos formularios también hay que valorarlo económicamente si se toman en cuenta todos esos costos y se comparan con lo que costaría realmente poner una computadora en las manos de quien produce el dato las cosas se quedan ya bastante más parejitas ¿ok? entonces puede ser más fácil a priori o más barato a priori pero luego si se pone uno realmente a sacar las cuentas de eso nada sobre todo hoy en día si estamos hablando del año 2007 no ahí sí el panorama era radicalmente diferente ¿sí? por el costo de los equipos el costo de las telecomunicaciones etcétera pero hoy en día estamos en el año 2021 ya las cosas han cambiado un poco ¿ok? ahora en los sistemas de los dos tipos también se pueden desagregar es como una especie de cuadrícula ¿ok? tenemos pasivos y activos pero también pueden ser verticales y horizontales un poco por símil a lo que son los programas verticales o las atenciones horizontales que se tienen en general en salud pública si se dedican esos sistemas a una particularidad o un grupo específico de enfermedades pues definitivamente son verticales y si no si ellos capturan cualquier cosa cualquier situación de salud que se produce entonces son horizontales si son representativos pues se le pueden llamar centinelas ¿sí? para que puedan de alguna manera servir para monitorear algo en particular y que sus datos o la información que producen sea extrapolable a toda la población viendo esos sistemas que yo les he puesto ahí en la diapositiva bueno pues los horizontales que tiene en este momento el Ministerio de Salud como órgano rector de salud pública pues son el SIMOU que tiene absolutamente todo el CIE-10 ahí puesto ¿verdad? y el SIAP o el SIS llamado SIS que también venga la persona con lo que venga desde el punto de vista de su enfermedad o su dolencia se registra y listo ya está entonces ahí está todo verticales pues serían todos los demás ¿verdad? el SIS es vertical porque sólo registra datos de enfermedades crónicas no transmisibles o de menosvalías físicas o mentales entonces no es una aplicación que se destine a la a recoger una consulta ¿sí? una consulta a la persona sino que en realidad sólo registra algunos datos en su medio por supuesto se dedica a VDH ¿verdad? y el VGP es bueno pues también no todas las enfermedades se ingresan en el VGP sólo aquellas que son de notificación obligatoria entonces es un sistema vertical ¿ok? entonces así es como se pueden de alguna manera clasificar estos sistemas ahora si tenemos cosas verticales también las podemos intentar horizontalizar y ha habido todo un proceso histórico en el que eso ha ido sucediendo y es natural también vale la pena que yo se los cuente normalmente siempre se empiezan con cosas verticales algo muy particular ¿sí? necesitamos identificar causas y actuar sobre determinada situación que en este momento es verdaderamente prioritaria para la salud pública en un país las otras cosas son importantes también pero es prioritario algo caso actual COVID-19 ¿ok? entonces muchos países que en el caso de El Salvador pues ya digamos que llegó el COVID-19 con un desarrollo informático bastante avanzado pero en otros países donde las cosas han ido verdaderamente más atrasadas se han desplegado sistemas de información dedicados verticalmente a atender la pandemia por encima de cualquier otra pretensión ¿verdad? entonces se hace vigilancia epidemiológica se empieza informatizando la parte de vigilancia epidemiológica verticalmente y luego pues poco a poco normalmente sobre todo si las circunstancias lo permiten ¿verdad? a veces no por lo menos no a corto plazo pero cuando va pasando el tiempo los sistemas van intentando horizontalizarse porque ya que se tienen los beneficios de poder analizar de poder sugerir de poder poderse anticipar realizando o apoyándose con sistemas informáticos en algún tipo de enfermedades obviamente quienes toman decisiones y se aprovechan de ese beneficio quieren más porque si puedo hacerlo esto con VIH ¿por qué no lo puedo hacer con todo? o sea quiero ese mismo poder de este mismo control porque me conviene para todo entonces poco a poco se van horizontalizando los sistemas ahora también pasa lo siguiente desde el punto de vista tecnológico los sistemas de vigilancia epidemiológica suelen ser más sencillos suelen ser más sencillos desde el punto de vista de su desarrollo o sea cuando tú tienes que hacer un sistema tienes que entrevistar a todo el mundo que va a estar trabajando con él te van a dar sus necesidades entonces tienes que hacer un diseño a partir de esas entrevistas obviamente un sistema vertical es mucho más concreto más cerradito y las personas que lo van a usar tienen unas expectativas bastante mejor definidas que las que las personas que pueden querer algo genérico de acuerdo entonces desde el punto de vista informático es mucho más sencillo ponerte a trabajar con el diseño y luego el desarrollo de un sistema que suele ser más pequeño también ahora si esos sistemas de vigilancia epidemiológica se quieren acercar a la realidad a cómo realmente funcionan las cosas pueden llegar a ser muy 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 complicados y ser tanto o más complicados que un sistema horizontal ahora la razón más normal más habitual es que suelen ser más fáciles de implementar los sistemas verticales porque solo tienes que informatizar algunas partes de los establecimientos o porque te resulta más sencillo decirle a determinado personal por ejemplo a los doctores las doctoras que están en las consultas que tienen que rellenar determinado papel y a otras personas que lo va a digitar a tener que hacer todo un proceso de inducción de capacitación como el que se requiere con un expediente clínico electrónico ok entonces por eso suele empezarse vertical y al final acaba horizontalizándose pero cuando las circunstancias lo dictan verdad no siempre es así nuestra pirámide conocida verdad es donde se ubican estos sistemas claramente estos sistemas son de tipo táctico ahora van a ver ahora en el video que muchas veces estos sistemas se suben de escalón rápidamente porque bueno ya que tienes los datos ahí porque no vas a tener una bonita tabla dinámica o generar unas gráficas lindas ya para tomar alguna decisión es cierto es posible que de un sistema de vigilancia epidemiológica o de vigilancia sanitaria podamos llegar a algo muy parecido a lo que se necesita inteligencia de negocios a nivel de salud pero a estos sistemas en general les suele faltar información que también es muy relevante desde el punto de vista de la realidad en la que esa información de vigilancia se produce por ejemplo abastecimiento temas poblacionales de planificación todo eso se ve a un nivel muy superior y no está dentro del sistema de vigilancia entonces siempre hay una pequeña colisión de protagonismos y demás por esa historia esa digamos esa precedencia que tienen los sistemas de vigilancia en los países y que de alguna manera han tenido mucha importancia y han sido muy bien considerados siguen siendo muy bien considerados de parte de las autoridades son sponsorizados por multilaterales como la OMS o la OPS entonces cuando surgen otras digamos otros sistemas que de alguna manera van agarrando protagonismo también y hay colisiones que muy graves de hecho en la primera gestión en la de María Isabel Rodríguez eso fue todo un shock fuerte y una discrepancia que duró mucho tiempo que probablemente y todavía sé que perdura con la OPS particularmente que no soportó eso porque ellos siempre fueron de vigilancia a vigilancia ahora ¿qué podemos pedirle a los sistemas de vigilancia de la salud? ¿cómo podemos evaluarlos? Primero digo porque hay que ser un poco estricto en ese sentido son útiles o sea porque a veces uno se empeña en meter sistemas de información y a veces no estás logrando lo que pretendes primera cuestión es si los sistemas son realmente útiles porque a veces no a veces uno hace un gran esfuerzo y no obtienes el resultado y eso implica mucho trabajo del personal ¿realmente los sistemas de vigilancia acaban consiguiendo que representar la realidad? Eso es muy difícil siempre por ejemplo con el caso del CMO pues es un sistema importantísimo pero ¿hasta qué punto refleja la realidad? ¿hasta qué punto las personas están haciendo correctamente la transcripción de lo que han identificado en la consulta al registro diario de consultas y ese registro diario en papel ha sido adecuadamente clasificado estadísticamente basado en el CIE-10 por parte de la gente especialista de eso supuestamente especialista que hay en las unidades de estadística para que se ingrese en el CMO se detectan aberraciones en muchos casos entonces ¿hasta qué punto realmente es confiable esa información? Eso es un tema bien delicado y el otro es el de la oportunidad todo ese proceso sobre todo cuando son sistemas pasivos cuesta tiempo tiempo ¿es realmente oportuno un sistema de vigilancia? ¿qué se necesita hacer para que un sistema de vigilancia sea oportuno en el sentido de que rápidamente me indique cómo estamos para que yo pueda tomar una decisión? ¿sí? eso es bastante crítico y esto que les cuento es como para hacer una matriz yo voy a elegir entre diferentes sistemas te haces una matriz y dices si este sistema me va a funcionar de esta manera de esta manera de esta manera para poder tomar la mejor decisión otra cosa importantísima es que los sistemas de vigilancia igual que los de expediente clínico electrónico tienen que mutar tienen que cambiar permanentemente es que esto no se queda quieto cada cinco cada semestre por decirlo de manera prudente ¿verdad? porque a veces es mucho más rápido te están diciendo que tienes que cambiar esto que lo otro que hay alguna validación más que agregar entonces ¿qué tan fácil te va a resultar cambiar algo de ese sistema? ¿el sistema lo permite? ¿necesitas apoyo informático para poder alterar la programación de eso? es un factor súper importante para la sostenibilidad de ese sistema otra cosa sobre todo porque estos sistemas suelen aguantar mucha carga por ejemplo en el caso del Simo estamos hablando de cientos de personas simultáneas ingresando información o consultando la información realmente aguantan esa carga que se necesita desde el punto de vista de la infraestructura de hardware y de software para que eso sea así entonces son otros otro par de ingredientes importantes la sensibilidad es otro de los factores relevantes ¿verdad? hasta qué punto realmente se capta toda la información que se necesita ¿sí? o se nos escapan por las rendijas porque a veces uno tiene la idea de que sí que toda esa información está fluyendo pero luego de repente cuando vas a la realidad a los establecimientos de salud te das cuenta que para determinadas cosas por diferentes cuestiones de carga que se les acabó en los formularios de que X razones X no se están registrando los datos ¿sí? o no todos los que uno pretendería y por tanto pierdes totalmente la representatividad y por último no menos importante a veces y lamentablemente tenemos casos de complejidad importantes en los que les acabo de mencionar esos sistemas son infernales desde el punto de vista de su uso ¿sí? requieren tener una experiencia porque ni siquiera es que te den una capacitación es que necesitas trabajar con ellos un año entero o dos años para que realmente le puedas sacar el jugo así que eso hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces son muy potentes y todo pero no hay quien los use y no estamos hablando de que las personas que los vayan a usar sean expertos informáticos informáticas estamos hablando de personas que tienen una labor que hacer y una especialización en la salud y entonces de repente les enchufas una cosa que es verdaderamente insoportable desde el punto de vista tecnológico no está adecuado a su necesidad o su capacidad entonces eso es uno de los factores importantes cuando se va a implementar un sistema de vigilancia pues normalmente tiene varias fases la primera es la captación de los datos de dónde vienen esos datos o cómo se producen verdad qué enfermedades o qué síndromes vamos a a captar viene de registros diarios de consulta viene de un expediente clínico electrónico viene de las de las hojas de las hojas natales como se llama de los plantares es como se denomina ese registro etcétera verdad todo eso debemos tomarlo en cuenta incluso hay algunos sistemas de vigilancia que parten con información que viene de encuestas encuestas de hogares propósitos múltiples etcétera y de ahí jalan información no es el caso de El Salvador pero en otros países después de la captación de los datos viene el análisis todo esto es el flujo que normalmente tiene un sistema de vigilancia quién va a analizar los datos cómo los va a analizar cuál es la metodología que va a utilizar de análisis desde el punto de vista del sistema qué herramientas va a proponer o va a proporcionar a la persona que va a hacer el análisis para que lo pueda hacer de manera asistida con el sistema verdad para nada te sirve un sistema de vigilancia sanitaria y al final vas a acabar en Excel haciendo gráficas o sea no la herramienta tiene que proporcionarte ese tipo de herramientas ese tipo de facilidades si no esa herramienta realmente está quedándote corta cada cuánto se va a hacer ese análisis realmente se va a soportar esa frecuencia de datos el sistema no solamente el informático sino incluso el sistema desde el punto de vista de la cadencia en la que se captan los datos y van pasando a las diferentes fases para que yo pueda generar mi informe cierres temporales que se hace de los datos etcétera luego viene la interpretación ok yo hice el análisis la interpretación dónde queda yo voy a hacer un boletín en Word y voy a hacer un PDF y se lo voy a dar al ministro o realmente el sistema tiene un mecanismo en el cual a partir de las gráficas que yo he presentado puedo registrar mi interpretación para que quede desde el punto de vista histórico vimos con DEGIS2 que se pueden registrar interpretaciones ok es conveniente que los sistemas de vigilancia puedan hacer interpretaciones y que queden en el propio sistema y no se quedan ahí después hay que publicar eso de nada sirve que se quede almacenado en un sistema y para regocijo de los epidemiólogos o epidemiólogas no, no eso tiene que al final tener un impacto tanto en los tomadores de decisiones como al final en la ciudadanía en general ¿verdad? entonces si esos sistemas tienen algún mecanismo ya previsto para publicar los datos por ejemplo esos dashboard públicos que podríamos hacer con DEGIS2 con todas las interpretaciones es wonderful esto es fantástico si no los tienes tenés que agregar otro mecanismo ahí para poder jalar los datos y publicarlos de otra manera ¿ok? finalmente una vez que uno tiene eso es publicadas las cosas hay acciones que tomar hay cosas que verdaderamente uno provoca un seguimiento a esa publicación y tú tienes que intentar registrar qué acciones para poder analizar el impacto que han tenido ¿de acuerdo? si ese sistema ofrece esa facilidad definitivamente cierra completamente todas las expectativas que uno puede tener el sistema de vigilancia de la salud ¿ok? esas seren las fases esperables luego ya sabemos que a veces por las circunstancias nos quedamos como ahí entre medias ¿verdad? pero lo ideal es lo que les acabo de contar ¿ok? software libre genérico que ustedes puedan plantearse a la hora de llevar a cabo un sistema de vigilancia de la salud o de vigilancia epidemiológica ha ayudado o apoyado con sistemas informáticos bueno hay uno que es canónico que es el epi-info no es que sea santo de mi devoción para nada absolutamente por eso yo ni siquiera he tomado un solo minuto del tiempo en enseñarles a usar epi-info para eso hay otros lugares donde uno puede aprender incluso está abierto ahí en internet como se puede aprender a usar epi-info se queda muy corto en muchos aspectos no solo sirven para algunas de esas etapas que acabo de decirles que prácticamente es la captación de datos y el análisis punto pero es un estándar de facto el CDC digamos lo lo publicó lo lo sponsoriza tiene también otro otro defecto muy importante que es de plataforma solo sirven para Windows y ya está y bueno en el mundo hay otros sistemas operativos entonces si ellos dicen ah pero para Android no sé qué no pero para Android solo funciona la pantallita captura de datos cuando yo quiero analizar datos solamente con Windows puedo entonces no eso para mí es un pecado mortal ahora mismo ya no cabe en la cabeza de nadie un sistema que no sea multiplataforma ok y el otro pues ya lo hemos conocido afortunadamente con ustedes en este semestre pues hemos conocido el de His2 y sus potencialidades aunque sea en breve verdad yo creo que podríamos ampliar un poco más o se podría intentar ampliar un poco más pero definitivamente de His2 puede pero específicamente hay unos módulos que yo les recomiendo ahí ven que las camaritas tienen un enlace les pido por favor si tienen el tiempo verdad para hacerlo que vean por lo menos el video de His2 del tracker que es un módulo que no pudimos ver porque es un poquito así como medio sofisticado pero que sirve para hacer el seguimiento de casos específicos individuales que por supuesto son agregados para producir los datos que después acaban siendo gráficas pero el tracker te permite no son los formularios que vimos que se pueden rellenar ya directamente de manera agregada sino que producen los casos individuales y por tanto te da el chance de hacer seguimiento de casos particulares ok y la OMS de hecho se partió del tracker y de esas funcionalidades específicas para hacer algunos paquetes para algunas enfermedades en particular si pueden ver el video super chivo porque van a ver como funciona el tracker que es verdaderamente interesante ahora aquí ya termino yo con digamos la introducción de lo que queríamos ver les voy a poner como les mencioné anteriormente pues a la experta de verdad que es Natalia Carpio la doctora Natalia Carpio que siempre ha trabajado bueno llevaba bastante tiempo en la unidad de sistemas de información en salud ahora estaba creo que ha habido varios movimientos desde el punto de vista de la ubicación organizacional jerárquica de esta dependencia pero la realidad es que ella ha sido la responsable de los sistemas de información desde hace bastantes años y bueno es la persona con la que tuvimos una entrevista en el ciclo pasado y les voy a poner les voy a reproducir ese vídeo porque realmente estuvo muy interesante ya nos expuso algunas de esas herramientas que se utilizan y hubo una conversación interesante por el momento es un poquito complicadita porque sabemos que es delicado el trabajo que realizan actualmente y como se maneja desde el punto de vista mediático la publicación de estadísticas de información y demás vamos a reproducirlo ¿de qué nos enfermamos los salvadoreños? ¿de qué nos morimos los salvadoreños? son preguntas claves que permiten la organización de los sistemas de salud no de los sistemas de información sino el sistema de salud en general a establecer políticas y desde luego desde el punto de vista epidemiológico tomar acciones concretas que pueden controlar y evitar la propagación de ciertas enfermedades por lo tanto además de establecer ese perfil nos permite eso tomar acciones ver cambios en el patrón y como siempre se maneja el tema de vigilancia para la acción yo en el resto de información que nosotros podemos tener en el ministerio de salud puede ser como bien mencionaba desde el punto de vista estratégico hay información que yo la manejo desde el punto de vista estadístico hay información para decisiones clínicas pero la información desde el punto de vista epidemiológico tiene la par acción si no se acompaña de acción no sirve entonces ese es el propósito vigilancia para la acción porque tiene que desencadenar como le digo acciones inmediatas o incluso la reestructuración misma de los sistemas para lograr prevención control y en algunos casos eliminación o erradicación de enfermedades entonces contar con un buen sistema es claro obviamente los sistemas de vigilancia tienen diferentes subcomponentes el subsistema de laboratorio el subsistema de comunicación y el subsistema de información es uno de los componentes les voy a mencionar les voy a compartir en el caso del ministerio ya Carlos mencionaba nosotros tenemos una cantidad de aplicaciones donde se registra la información obviamente la expectativa es poder llegar en algún momento a que estos sistemas se hablen entre ellos se compartan información nos reduzcan esfuerzos quien trabaja en el ministerio sabe que hoy por hoy se llenan muchísimos tabuladores muchos registros que son las fuentes que llevan esta información a veces la gente se pasa llenando papeles todos nuestros formularios tienen apodo el registro diario de consulta se conoce como la sábana se le dice la sábana porque tiene 47 variables 47 variables se pueden imaginar la gente se pasa llenando esos registros tabuladores tenemos 42 tabuladores el certificado de función conocida como la chapuda la ficha médica de nacimiento conocido como los plantares en fin todos todos los registros todos los formularios parece que tienen un apodo todos los formularios de VGEPES que son el VGEP 01, 02, 03, 04, 05, 06 los de VIH FBI1 FBH 01, 02, 02, 03, 04 es increíble la cantidad de formularios con los que trabajamos la intención es en algún momento nuestro sueño es lograr quitar todo ese papel para que la gente se centre en la calidad de la atención en la calidad del registro y en la calidad de información que como bien mencionabas es clave por ejemplo hoy por hoy quien conoce ese registro diario de consulta esa sábana se la puede compartir así para que la vean rapidito por acá la tengo en presentación miren esto esta es una brutal aquí está en miniatura se podrán imaginar cómo se ve en físico es una sábana es enorme de verdad tiene bien puesto su nombre de la sábana saben por ejemplo que hace poco el país está en la lucha por quitar de hecho ya no hay casos autóctonos de paludismo en el país y de momento nos dijeron que tenemos como 300 casos de paludismo todo el mundo brincó se podrán imaginar el alboroto que se dio producto de eso porque empezamos a hacer monitoreo precisamente de la calidad del dato y 300 casos de paludismo en el país de donde si ya estamos nosotros casi o sea de hecho ya estamos certificados producto del esfuerzo de todo el equipo de salud empezamos nosotros a ver a hacer la investigación vamos a los expedientes clínicos y resulta que se trataba de casos de parasitismo como resulta que el médico se podrán imaginar con la bonita letra que nosotros tenemos pusieron como pudieron ese parasitismo hay un codificador que interpreta el diagnóstico del médico el pobre como pudo vio parasitismo y lo que entendió fue paludismo y codificó como tal se digitó eso llegó a los sistemas y se podrán imaginar el escándalo que hubo cuando nosotros tenemos registros manuales de este tipo tenemos este tipo de errores porque hay una dos tres manos peludas involucradas la mano del médico la mano del digitador pero no la mano del codificador la mano del digitador y cualquier error que pueda haber cuando cuando tenemos este tipo de registros manuales entonces suceden estas cosas nuestra expectativa como bien menciona es tener registros electrónicos generalmente y le voy a compartir otra pantalla otra presentación no vamos a entrar mucho en teorías pero para que ustedes vean en El Salvador esto es un poco la evolución histórica de los eventos de notificación porque si bien es clave tener sistemas también es clave tener estos eventos de notificación bien definidos que es la famosa definición de caso que es un dengue cuando se considera dengue cuando es sospechoso cuando es confirmado cuando se debe hacer la notificación todo ese algoritmo tiene que estar bien establecido en el país y a manera de resumen en el año 1963 se vigilaban 64 eventos infecciosos solo infecciosos en algún momento se incorporaron en algunas enfermedades crónicas incluso algunos algunos alguna información de la mortalidad quizás quiero ver en el año 2000-2004 cuando más casos se llegaron a vigilar 109 eventos hasta en estos momentos desde el 2010 hasta el 2021 son 94 eventos que se encuentran bajo violencia que significa que cuando nosotros identificamos alguna de estas enfermedades se tiene que hacer la notificación de ella alguna se hace inmediata alguna se demora un poco más alguna se hace de forma individual alguna de forma agrupada yo les voy a dejar a ustedes esta presentación porque aquí resume dónde y cómo y cuándo hacer estas notificaciones la intención es que podamos nosotros ubicar en tiempo en lugar y en espacio dónde ocurren estos eventos porque como lo digo tiene que desencadenar una serie de eventos tenemos 1234 unidades notificadoras estas unidades notificadoras son de diferentes sectores del sistema nacional integrado de salud que incluye pues a los diferentes miembros como el ministerio de salud del seguro social bienestar magisterial por salud incluye además las alcaldías PNC fuerza armada incluye el sector privado porque es importante mencionar que incluso el sector privado como parte de la obligatoriedad del país notifican el sistema de vigilancia y pues también va más allá de nuestro concepto de vigilancia porque no todo caso surge de una consulta de la identificación de un caso a veces incluso de un rumor a nivel comunitario se puede llegar a identificar un caso y pues ese es el punto de partida este es más o menos el flujo de tenemos esa notificación de un caso que viene de diferentes fuentes este caso que puede ser agudo o crónico y que cumple la definición de caso llega a un establecimiento de salud lo identificamos lo clasificamos como tal se hace una vez se confirma o incluso hay ciertos eventos que aún bajo el criterio sospechoso se hace la notificación que llega al CIVAS y a las regiones y a nivel central a través del registro en los sistemas de información pues inicia desencadena toda la como les mencionaba la cadena de investigación se hace una alerta epidemiológica se hace la investigación del brote en el caso cuando es un brote que es una enfermedad que afecta más de una persona se toman las medidas de control coordinaciones intrasectoriales hasta llegar a tener el control del brote y hacer una evaluación del manejo del brote hay ciertas enfermedades que como les mencionaba se vigilan a nivel individual otras de forma agrupada existe la categoría de sospechoso confirmado y pues a través de todos los formularios que yo les mencionaba los famosos VGF que es la vigilancia epidemiológica en El Salvador y con los diferentes formularios hay formularios para la notificación individual formularios para la notificación agrupada formularios para los brotes se digita en el sistema de vigilancia epidemiológico y activa toda la a la gente que está en constante revisión de estos sistemas para iniciar los procesos de investigación vamos a ir ya a los sistemas para que ustedes los vayan conociendo que feo ese error del VGF sí ya vamos a entrar de nuevo voy a salir lo voy a cerrar y vuelvo a entrar vamos a empezar con el sistema el CIMO el sistema como les mencionaba en esta plataforma se presentan los sistemas de información en salud tenemos el CIMO que es el sistema de morbi mortalidad en línea acá se lleva toda la información administrativa de las consultas ambulatorias de los de la atención que se brinda a nivel de hospitalización del hospital de día que es la figura bajo la cual las personas se atienden en un hospital con un procedimiento que no requiere una hospitalización y las lecciones de causa externa se llevan además los hechos vitales si vigilar enfermedades es necesario vigilar la mortalidad también lo es porque también nos permite definir el patrón epidemiológico como les mencionaba de que mueren los salvadoreños y hacia eso pues orientar las acciones de salud anteriormente ustedes saben teníamos un patrón donde las enfermedades infecciosas eran las principales causas de muerte eso nos ha llevado a la transición epidemiológica en la cual las enfermedades crónicas o las enfermedades no transmisibles son las que han pasado a desplazar este perfil epidemiológico como lo sabemos pues a través del registro que hacemos acá de las consultas de los ingresos hospitalarios y de la mortalidad tenemos diferentes sistemas en esto quizás vamos a centrarnos en el CIMOV y el VIGETES en el CIMOV como les mencionaba tenemos esta este voy a un poquito tenemos esta primera pestaña donde tenemos toda la atención ambulatoria quizás eso lo tengo acá más bonito tenemos las atenciones ambulatorias las hospitalizaciones hechos vitales y lesiones de causa externa en las atenciones ambulatorias tenemos todas las consultas que nosotros damos tenemos aproximadamente 12 millones entre 11 y 13 millones de consultas en el año en el país más las consultas que da odontología que es lo que conocemos como atenciones curativas tenemos también las atenciones preventivas que se desagregan en los diferentes componentes de los programas preventivos el programa materno-infantil los programas más bien orientados por ciclo de vida adolescentes adulto mayor programas de salud sexual y reproductiva la atención por violencia o la atención por salud mental es decir todos los componentes preventivos por acá podemos sacar una cantidad de indicadores y acá posiblemente es el punto de partida porque si como si dentro de la consulta identificamos como causa de consulta una diarrea una infección respiratoria una fibra que fue idea un dengue acá identificamos el caso acá sospechamos en el caso o identificamos ya porque hay ciertos ciertas enfermedades que requieren de una confirmación de laboratorio otras que bajo el diagnóstico clínico pues podemos llegar a su conclusión entonces sacamos diferentes indicadores de cobertura indicadores de proceso indicadores de sobre todo de ese tipo indicadores de 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 proceso y podemos sacar en este caso pues las primeras causas de consulta tenemos las hospitalizaciones también sacamos las primeras causas de 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 hospitalario también vemos toda la parte quirúrgica pero si se dan cuenta esto es más orientado a la atención ahora en los hechos vitales si tenemos información que pueda servir para la notificación por ejemplo dentro de los errores que hemos identificado una vez tuvimos una muerte por ébola como sabrán no hay ébola en el país y entonces cómo vamos a tener una muerte por ébola si no tenemos ébola en el país esto pues inmediatamente activa nuestras alarmas y vamos a revisar y obviamente es un error de digitación pero también imagínense si a través de los diferentes puntos de entrada de los casos nosotros no los hubiéramos identificado por ejemplo ante la sospecha en una consulta en un punto de entrada porque en el país hay diferentes saben que tenemos la vigilancia de los puntos de entradas marítimos portuarios aéreos y que son las conocidas oficinas sanitarias internacionales que también tienen un papel en la vigilancia si a través de esos diferentes puntos se nos va un caso y lo identificamos pues ya cuando lastimosamente ocurre el deceso es a través de este sistema que nosotros lo identificamos entonces tenemos los nacidos vivos los nacidos muertos y la muerte en general que todo el sistema nacional integrado de salud tributa su información acá vemos indicadores como la tasa de mortalidad prematurez bajo peso malformaciones congénitas tasa de mortalidad y la tasa de mortalidad desde la mortalidad general las mortalidades específicas por grupo de edad como la como la tasa de mortalidad neonatal infantil de la niñez o los diferentes grupos de edad o la razón de mortalidad materna que saben que es un indicador trazador de cualquier sistema de información tenemos las principales causas de muerte que nos dan patrón epidemiológico y lo vamos a ver ya acá en acción al simu por ejemplo acá hechos vitales me voy a defunciones reportes causas de muerte por sexo voy a sacar un mes para que no me cargue mucho el sistema aquí entra lo que yo les contaba del rendimiento si te pones a barrer todo el año pobrecito hecha humo sí porque como hay tantísima información que de verdad que carga mucho los sistemas en cuanto a la oportunidad como bien mencionaba Carlos esta sábana si hay establecimientos que tienen capacidad instalada la digitan en una semana pero como hay establecimientos que no tienen capacidad instalada y lo tienen que llevar a otro lugares se puede demorar hasta 21 días la información bueno para fines estadísticos no me afecta tanto tengo retraso pero no es tan grave pero para fines epidemiológicos imaginan ustedes 21 días que yo me enteré 21 días después de una enfermedad ya se incendió el país con una enfermedad de alta transmisibilidad por ejemplo por ejemplo cólera imagínense si estuvieramos hablando de un caso de cólera y yo me enteré 21 días después que tuve un caso de cólera cuando yo me vengo a enterar nos llenamos de cólera en el país por eso es que tenemos que llenar otro formulario como el VGP que ese sí se introduce en las primeras 24 horas de identificado un caso con la muerte procuramos que sea igual que las primeras 24 48 horas las tengamos en sistema porque si no sucede lo que les digo no actuamos oportunamente se dan cuenta acá estamos viendo las primeras causas de muerte en el país paro cardíaco ¿saben por qué el paro cardíaco está como dentro de las principales causas de muerte? ¿piensan que es una causa de muerte el paro cardíaco? ¿tiene una consecuencia de alguna otra enfermedad? ¿no causa directa? exacto totalmente normalmente la causa básica es la que define la causa de muerte y cuando nos morimos a todos se nos para el corazón entonces por lo tanto paro cardíaco no es una causa básica pero como el 40% de las muertes de nuestro país ocurren en la comunidad sucede que cuando van a las alcaldías en las alcaldías esa es la causa que generalmente le ponen y eso es lo que nos ensucia nuestro perfil epidemiológico entonces para esto no sirve si se dan cuenta la segunda es infarto agudo el miocardio el tercero es insuficiencia renal crónica aquí sí ya nos va dando un poco de perfil y nos va dando alertas incluso cuando yo entro a esta enfermedad por ejemplo después está otras causas mal definidas también por este fenómeno que les menciono hipertensión esencial imagínense la diabetes mellitus casi todas enfermedades crónicas solo por acá las neumonías como enfermedad infección veamos enfermedad renal crónica cuando yo entro a enfermedad renal crónica ya me dicen en qué lugar ocurrió la muerte y yo acá puedo tener diferentes formas de organizar la información por sexo por edad por departamento por municipio por nivel de atención primer nivel segundo nivel de atención cualquier nivel de organización que el sistema me lo permita como epidemiológicamente me interesa ubicarlos en lugar yo puedo también ir por departamento de municipio para ver cuáles son los departamentos que están reportando mayor cantidad de enfermedad renal crónica y por lo tanto voy a orientar mis acciones de control de la enfermedad renal crónica en estos lugares entonces si se dan cuenta me permite orientar no solo las acciones de control sino las acciones de salud pública orientadas a la enfermedad y en este caso a la muerte vamos a ver si el vijep no nos hace berrinche si no haces culpa nuestra no tuya nos estaba fallando hace poco pero bueno si se dan cuenta esto es así de manera resumida el CIMO que nos permite que nos da esa bondad también por ejemplo tengo la oportunidad de exportarlo a Excel vamos a ver una tabla dinámica para que ustedes la den en el caso de exportar a Excel tengo todas las variables y ahí puedo filtrar y hacer las dinámicas que yo quiera pero como les mencionaba me interesa ver por departamento el número de muertes aquí estoy en vivo y en directo 2021 que eso es algo ventajoso OPS nos hizo una evaluación en cuanto a cobertura de hechos vitales y como país ellos esperaban que con un 80% de cobertura estuviéramos bien nosotros tenemos un 98% de cobertura y lo que se nos pierde son esas muertes conocimientos comunitarios que van al privado pero la mayoría la tenemos acá entonces como les mencionaba entre 24 y 48 horas de la digitación de la muerte también lo tenemos bastante bastante oportuno que hay fallas hay fallas pero sí en estos temas son quizás de los que mejor llevamos en cuanto a oportunidades si se dan cuenta en muertes acá vemos en números absolutos obviamente San Salvador el que más muertes tiene con 4.936 muertes en lo que llevamos del 2021 luego la libertad pero como son datos absolutos y obviamente son los departamentos más poblados tenemos que construir indicadores contra población para ver de verdad el factor de riesgo más bien el riesgo de morir bajo determinadas causas en estos lugares si en números absolutos lógicamente siempre los departamentos más poblados van a ser los que más números tienen bueno vemos proceso me imagino que eso además también en este momento con el COVID una parte importante de la mortalidad estará también asociada quizás al hospital de Salvador ¿no? eso está resumando exageradamente también San Salvador sí definitivamente el COVID imagínense a nivel mundial hablamos de millones de muerte ya entonces eso no acarga a cualquier país aparte de otras muertes indirectas asociadas a COVID ¿a qué me refiero? están las muertes por COVID y las muertes asociadas a COVID que son por otras enfermedades pero que producto de la pandemia por falta de atención o de otra situación sobrecarga la prestación exacto la sobrecarga ha llevado a una muerte ¿verdad? entonces definitivamente el 2020 nos va a dejar un exceso de muerte y el 2021 también en cuanto a sexo ¿quiénes demoran más? los hombres entonces ¿cuál es el sexo débil? no vamos a entrar en esa discusión este igual hay que hacer ajustes de acuerdo a población ¿verdad? aquí tenemos que hacer ajustes al hacerlo contra población y así vemos los riesgos pero acá nosotros vamos jugando con toda esta información como les digo los puedo exportar a un Excel y con un Excel puedo tener todas las variables incluyendo las causas y organizar para hacer los análisis epidemiológicos que para mí sean pertinentes ahora esa funcionalidad de la tabla dinámica es relativamente nueva la puso neto sí exacto antes había que exportar a Excel y hacer todo lo que fuera en Excel ¿verdad? exacto aquí ¿cuál es la limitante que no tengo la causa? pero ya de manera general incluso nacidos muertos que es un dato importantísimo que me tiene que llevar a orientar reorientación o ajustes en los prenatales por acá también los puedo identificar y aquí voy viendo todas las voy jugando por edad simple aquí están todos los niños menores de un año que han fallecido en lo que va del año 32 menores de un año y así pero hay que comentarle a los compañeros que como pueden ver esta funcionalidad que en este momento ya tiene el CIMO está muy bien le aporta esa calidad estratégica al CIMO no se le puede pedir mucho más que esto de hecho esto es casi hasta que chiva que se le pudo agregar luego si quieres ver ya desde el punto de vista más estratégico todavía las cosas tienes que mezclar esto con más información en paralelo por eso se tiene por ejemplo el ETAP que es realmente un sistema de visión estratégica que combina toda la información que puede venir del CIMO y de otros lados exacto por ejemplo eso que les mencionaba aquí tengo el dato de muerte para hacer el análisis de una tasa lo tengo que combinar con población o con nacidos vivos como en el caso de la muerte materna que en su denominador condiene a los nacidos vivos entonces ese tipo de análisis se hacen en el ETAP que es precisamente el sistema de estratégico o gerencial donde hace esa construcción de los indicadores a la del CIMO los nacidos vivos o las muertes tiene los datos de población construye el indicador y ya me da el indicador o sea es una maravilla poder hacer análisis desde esos sistemas que se alimentan de estos que son los primarios correcto tenemos el VIGEP que es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que se llena de estos formularios el VIGEP 01 02, 03, 04 toda la lista de VIGEP cuando tenemos un caso sospechoso de enfermedad de obligatoriedad de notificación se llena este formulario y se déjame un segundito que tengo una interferencia se llena ese formulario y se digita en este sistema y acá yo puedo ver seguimiento de mi reporte semanal saben que la Vigilancia Epidemiológica se hace en boletines epidemiológicos semanales pero acá yo puedo sacar la información incluso por día porque esta es la información que yo les digo tiene que estar por día por ejemplo vamos a ver ahorita le voy a poner semana 52 para que me lo dé todo pero ahorita estamos acá puedo poner la semana epidemiológica 1, 2, 3 la que me interesa o ponerlas todos y quiero ver un evento de notificación por grupos acá están ya de forma agrupada todas las enfermedades que yo vigilo voy a ver por ejemplo las agresiones por animales enfermedades crónicas enfermedades metabólicas estadísticas vitales infecciones de transmisión sexual meningias las inmunoprevenibles intestinales o parasitarias intoxicaciones otras de interés epidemiológico trastornos mentales vectorizadas violencia accidentes en fin como uno quiera yo voy a ver en el caso de las vectorizadas y dentro de las vectorizadas dengue acá están todas las enfermedades vectorizadas que se notifican voy de o dengue lo voy a mostrar y ya acá tengo que hasta la semana pasada sí hasta el martes de esa semana nosotros habíamos identificado mil setecientos cuarenta y dos casos sospechosos de dengue entonces hay obviamente todos estamos enfocados ahorita en preocupación por COVID pero todo el resto de enfermedades se siguen vigilando porque obviamente si nos descuidamos de momento nos da una sorpresa estas otras enfermedades que bajo las cuales producto de todas las acciones que los equipos de salud realizan se tienen con bastante control los equipos de salud en coordinación con el nivel con la comunidad con la organización con la comunidad organizada o con la intersectorialidad obviamente entonces de esto puedo entrar acá y veo no solo los casos sospechosos sino agrupados por edad y por sexo cuántos casos sospechosos menores de un año de uno a cuatro años de cinco a nueve años y así las diferentes agrupaciones cuántos hombres cuántas mujeres siempre novecientos cincuenta y cinco hombres ochocientos veintitrés mujeres y ya veo algunos reportes gráficos por grupo de edad y por sexo ya acá con gráficos preestablecidos no son gráficos más bonitos pero ya tenemos esta funcionalidad a lo mejor no son la gran maravilla pero vamos permiten tenemos también aquí a los datos por semana epidemiológica toda esa información está en los equipos de epidemiólogos y todo el personal de salud recibiendo esta información y semanalmente esto se traduce acá esto es el boletín epidemiológico ya aquí yo tengo todos los días martes religiosamente cuántos casos sospechosos de dengue de chikungunya de zika infecciones respiratorias agudas neumonía diarreas diarretifoidea hepatitis parotiditis enfermedad febril eruptiva y paludismo confirmado que como les digo están siendo sujetos de vigilancia aparte de todos los noventa y pico eventos que se que se vigilan pero estos quizás son los quizás los que más afectan al país por lo tanto los priorizados obviamente hay enfermedades como les digo casos como como ébola ólera que ante un caso de esos se tiene que llamar bajo cumplimiento de reglamento sanitario internacional notificar no solo en el país sino a nivel internacional porque nos debe alertar no solo a nosotros sino a todos los países cercanos y a toda la región entonces eso es otra otra por ejemplo otro de los flujos de la notificación aquí se aquí se tienen los corredores epidemiológicos eso está disponible para todo para todo el público para que puedan hacer revisión todos los análisis por ejemplo el dengue en sus diferentes categorías por grupo de edad por departamento por municipio como nos encontramos en dengue en estos momentos estamos en zona de éxito porque está bastante controlado como les decía producto de todas las acciones que se realizan que bueno sí obviamente eso pues a manera de resumen lastimosamente el tiempo es corto si no pasaríamos de verdad que horas platicando aquí todo lo que tenemos aparte que nos entusiasmamos y y queremos compartir tanto todo lo que se hace quizás lo más importante es lo que nosotros deseamos y bueno Carlos ha sido partícipe de la construcción o de ese sueño de llegar algún día al expediente clínico electrónico que si bien como mencionaba no no siempre es el punto de partida pero de ahí obviamente imagínese un médico colocando el diagnóstico de una de estas enfermedades de notificación obligatoria o que nos hacen sospechar o que deben desencadenar un conjunto de acciones o sea ya no esperaría yo que alguien lo escriba en papel que alguien lo traduzca que lo codifique que lo digite sino que automáticamente genera la alerta de una enfermedad de este tipo entonces es una maravilla entonces aparte del tema de la trazabilidad por hoy nuestros sistemas nos dan número de consultas número de egresos número de cirugías pero pocos nos hablan de personas tal como lo comentaba como en el caso bueno el VGP sí en algunos casos se notifican las personas o el sumeve pero el tema de la trazabilidad ¿qué pasó con esa persona desde que se sospechó se notificó se investigó se hizo un laboratorio y confirmó se hizo toda la cadena de acción y se controló ¿cuál fue su evolución? eso hablando de las enfermedades infecciosas en el caso de las crónicas un cáncer por ejemplo se notificó se complicó su enfermedad tuvo una resolución o llegó hasta la muerte esa expectativa que tenemos de la trazabilidad de personas pero ustedes saben que los objetivos de desarrollo sostenible dicen su lema dice no dejar a nadie atrás y ¿cómo sabemos si dejamos a alguien atrás si no podemos llevar un seguimiento individualizado en nuestro sistema de información? ese es nuestro sueño y pues hacia eso trabajamos ese es nuestro compromiso porque tenemos un compromiso de país para que estas cosas caminen obviamente hay un montón de cosas atrás que hacen que estas cosas caminen o no como ya Carlos mencionaba a veces el factor económico el factor político el factor a veces incluso hasta la voluntariedad de los médicos ¿verdad? dejar el papel es difícil porque estamos amarrados al papel pues por hoy en algunos lugares donde se lleva el expediente electrónico la gente llena el electrónico y llena el papel por si me lo piden o por si pasa eso o porque la ley o la supervisión que se yo entonces es un camino largo de recorrer pero se ha hecho ya bastante y como les mencionaba pues Carlos ha sido partícipe de eso y todos los que trabajamos en salud vamos hacia hacia mejorar nuestros sistemas de vigilancia nuestros sistemas de información para mejorar la calidad de la atención y el estado de salud del salvador muchísimas gracias yo tengo una pregunta y también quiero que compañeros si tienen alguna inquietud pues te la puedan formular hacia el futuro o sea es un sueño obviamente ¿verdad? que haya una integración completa de todos los sistemas tanto de los operacionales que hacen partiendo por ejemplo del expediente clínico electrónico con todos los de vigilancia sobre todo por casos tan bueno difíciles de manejar como el que mencionabas tú de los 100 casos de paludismo y al final era un error de transcripción ¿verdad? involuntario por completo ni siquiera pensar que puede haber mala intención en ese tipo de errores pero no sé la semana pasada que estábamos viendo el tema del expediente clínico electrónico pude averiguar ¿verdad? no tuvimos nadie presente por inquietudes que podían haber ahí pero sí me comentaron que en esta gestión sí está habiendo una inversión como la que yo probablemente soñé para implementar el expediente clínico electrónico ¿existe en este momento el plan está considerado me imagino ya la integración y de alguna manera la evolución de los sistemas de vigilancia ¿estás tú al corriente de eso? ¿hasta qué punto tienes expectativas de que haya una mejora sustancial? o sea que no acabe la gestión y sigamos viendo el SIMO y el BGP es prácticamente aunque tengan algunas mejoras pequeñas ¿verdad? importantes pero la infraestructura y un poco la usabilidad sigue siendo la misma que hace 10 años ¿existe en plan por lo menos mejora sustancial e integración de esos sistemas? no les puedo decir concretamente cuándo pero sí hay muchas expectativas de dar ese paso nosotros estamos trabajando arduamente en todos los ajustes que tengamos que hacer en la versión electrónica para poder dar ese paso entonces como tú mencionabas lastimosamente eso requiere inversión necesitamos equipadas los establecimientos y cuando digo equipado es completamente equipado para no dejar espacio donde la gente lleva en papel exacto un día eso visitamos una unidad y llevan solo en la estación de enfermería en la entrada el libro de diarreas el libro de febriles el libro de respiratorios el libro una cantidad de libros para llevar ahí por nombre a las personas entonces hay que equipar y hay que tener conectividad que también es una debilidad es más grande probablemente la conectividad que tenemos en nuestro país vamos en un lado y en algún lado pega claro en un lado pega ti o en otro lado pega movistar y así entonces esos son dos puntos esenciales aparte de todo el tema de capacitación y cambio de mentalidad que todos tenemos que hacer para recasetearnos y pasar de papel a electrónico correcto sin embargo yo tengo expectativa que sí que se haga que se haga en un corto o mediano plazo entonces para de verdad que sería nuestro sueño hecho realidad verdad si desde luego por lo que me contaron verdad la cantidad en este momento de recursos económicos de inversión luego el presupuesto es otro pisto verdad ya sabemos que es muy complicado pero por lo menos fondos de inversión en este momento es una muy buena oportunidad sí y aparte que no sólo como les mencionaba la parte de equipamiento sino desarrollo para hablar del expediente electrónico completo en salud es desarrollar todo lo de emergencias todo lo de hospitalización todo lo preventivo todos los programas todo lo ambulatorio en todos los derechos vitales es un monstruo salud es un monstruo en información y también priorizar para que todo eso sea información estratégica y no información basura verdad sino que sea la información necesaria para la suma decisión de la parte gerencial de información clínica para que el clínico toma su decisión la formación estadística y la información epidemiológica entonces ese diseño se está en ese en ese esfuerzo obviamente va a ser gradual va a ser por fases pero pero sí de verdad que que hay expectativas que se pueda realizar precisamente ese término que has mencionado verdad que tanto de la información que se capta el esfuerzo que de alguna manera el personal hace por rellenar los formatos y hasta qué punto es útil para que después alguien tome una decisión realmente es una de las cosas más complicadas verdad de evaluar luego el día que tú que dices que vas a quitar una columna del registro de día de consulta la gente se pone en los moños como que como que es una barbaridad y luego tú dices pero cuántas decisiones han tomado en base a esa información cuánto tiempo ha costado que la gente rellene eso no estamos hablando del costo del papel estamos hablando simplemente del tiempo que la gente se tomó rellenar eso para que luego no sirva para nada es bien complicado realmente y es una de las labores más difíciles que a la unidad que tú diriges pues definitivamente le toca hacer ¿verdad? por ejemplo ahorita promoción de la salud saben que tenemos 10 tabuladores la gente quiere 30 tabuladores porque hay tantos programas pero es una locura que sigamos llenando tantos papeles para decir número de charlas número de consejerías número no sé qué no definitivamente no tenemos que dar el salto de calidad que sea la información que efectivamente se utiliza para tomar decisiones o para la toma de decisión clínica o administrativa pero lo esencial entonces esa es nuestra lucha garantizar que no se le cargue a la gente como porque todo ese tiempo que la gente invierte llenando es tiempo que se le resta en calidad de la atención o de acciones en salud que se pueden hacer a nivel comunitario por ejemplo entonces ese es nuestro compromiso de trabajar en función de eso sí y yo destaco realmente y aplaudo aquí a los compañeros compañeras esa labor de poli malo que hace la unidad de decir no eso no el freno porque es cualquier cantidad de gente de programas que llega a decir sí póngame y póngame y agrégueme sin tener en cuenta lo que eso va a significar río abajo es probablemente de las labores más delicadas más complicadas que tiene que hacer Natalia y su equipo así que yo la verdad es que lo aplaudo realmente nos toca jugar el papel de malo pero hay que para no cargar desde luego a los niveles locales hasta que avancemos a estas herramientas informatizadas es correcto que también la idea es que faciliten el trabajo porque si pasamos los mismos sabuladores y en lo electrónico también significa es lo mismo que ya no lo lleno en papel sino que en electrónico sí, sí, sí es la misma cosa no, no, no de plano bueno, ya me callo yo algunos compañeros compañeras aquí que tengan dudas ¿Alguna inquietud? realmente yo quiero opinar acerca del CIMO que es una gran herramienta que nos ofrece mucha información nosotros ahorita estamos en un periodo de análisis de datos pero pero es una herramienta que no está al alcance de todos pues verdad nosotros nos topamos con que son exclusivamente personas las que tienen acceso a esta información ¿verdad? y como personal médico pues sí ayudaría mucho para hacer análisis de situaciones de enfermedad si trabajan en el Ministerio de Salud les puedo compartir incluso el correo donde nos piden la solicitud y les habilitamos claves porque eso es de uso de todos si no trabajan en el Ministerio de Salud estamos trabajando de manera de con el propósito de abrir la información de así como vieron mi tabla dinámica habilitarles una especie de acceso para que la gente pueda entrar y armar sus tablitas dinámicas de diferente información que no comprometa datos de identidad personal porque es nuestro compromiso resguardar ese tipo de información sensible ¿verdad? pero estamos trabajando de manera por ejemplo si quieren ver datos de embarazo o de enfermedades sin que tenga información de identidad personal que puedan armar esas tablitas dinámicas para usuarios externos entonces pero sí le es con gusto porque todo 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 el usuario porque a veces se les habilitan claves así va así región pero el médico que da consulta que es el dueño también o es parte de este proceso de información debe de tener acceso así es gracias bueno es una lucha esa también ¿verdad? porque obviamente la información que está ahí por más que uno elimine la identificación personal y por tanto no haya problemas en cuanto a la difusión no 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 autorizada de información personal no deja de ser información delicada y cuando se pone y esto no es del gobierno actual esto desde que estaba desde que yo conocí todo el tema el acceso a todo nivel a los sistemas siempre ha sido algo verdaderamente delicado polémico señalado exigido y luego al final difícilmente concedido para el público en general ¿verdad? sobre todo por la cuestión de la interpretación de todos esos datos de la depuración de los mismos no sé ese es todo un proceso que todavía hay que seguir ¿verdad? para que haya más democratización del acceso a los sistemas aquí estamos pasando el tema de acceso a información pero es importante aquí tenemos doble compromiso yo quiero compartir la información pero hay que resguardar también la información de los usuarios por ejemplo ustedes saben a veces los casos de muerte donde la gente no ha terminado de morir y ya la funeraria está en la casa del familiar y nosotros tenemos que resguardar esos datos personales pero sabemos que para fines investigativos para fines de trabajadores de salud tenemos que darles información entonces pero por ejemplo mortalidad materna yo les puedo dar 30 casos de muerte materna pero no todas son indirectas o directas y no relacionadas y si yo les doy todas puede haber mala interpretación en fin hay una serie de manejos en la información que uno tiene que delimitar cómo y a dónde entregarla pero créanme que se está trabajando para que puedan acceder a la mayor cantidad posible de información sino también mi unidad es la que trabaja a través de las oídas todas las solicitudes que llegan al ministerio gran carga verdad bueno no sé si tienen otra pregunta alguna otra pregunta nuestra invitada aprovechen a pedir no todo bien hola buenos días adelante pues gracias por la oportunidad de que nos da para darnos esa esta información yo trabajo en el hospital saldaña y en el caso de solicitar algún tipo de capacitación para el personal de SDOMED o personal que lleva tanto los indicadores porque muchas veces como planificación tenemos personas que nos apoyan pero muchas veces no pueden tienen el acceso al pero no no tienen como una guía para poder buscar la información que se piden los indicadores y eso retrasa bastante el poder tener la información consolidada entonces creo que esa es una debilidad que tenemos en el hospital y nos retrasa bastante eso y quizás un poco de falta de de conocimiento acerca de las cosas porque de repente como planificación nosotros queremos saber el tipo de producción o la las consultas que se dan en diferentes servicios y muchas veces cuando se le pregunta al al perdón al estadístico duda en muchas en muchos aspectos entonces quizás cómo podríamos hacer para consolidar esa esa parte perdón este definitivamente porque es parte del enfoque sistémico de los sistemas de información que la información nace se digita se procesa se analiza y tiene que llegar al 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 personal del cual se genera esa información eso es algo en lo que por eso le decía estamos tratando de mejorar no solo el acceso sino la parte de análisis y estamos vamos a trabajar quizás ciertos manuales que orienten al uso de estos sistemas y que faciliten no solo la obtención de la información sino el análisis de la misma porque a veces como se bien dice no sabemos rutas no sabemos cómo sacar la información y algo que no hagamos bien pues ya nos lleva a dar información equivocada entonces quizás vamos a a tomar eso también como una iniciativa para para trabajar manuales de búsqueda de información que facilite a los usuarios obtener esa información y que tengamos la información certera aparte de garantizar el acceso a todos los usuarios de manera que todos lo puedan manejar y los manejen bien en el caso de los usuarios internos así que le agradezco a Luz esa pregunta observación para que para poder trabajar en eso que de verdad que es algo que no se mantiene y que depende del buen manejo del sistema o no para la obtención y la interpretación del dato bueno aquí lo detengo porque ya son las 12 y 20 yo le comentaba después a Natalia que de hecho voy a poner ya estamos aquí una de las cosas que le falta siempre es el tema de manejo de medios como la unidad de comunicaciones o la gente que se responsabiliza de producir materiales audiovisuales siempre ignora la necesidad interna se dedican más a hacer show de lo que las autoridades quieren hacia el público pero apoyan muy poco a las unidades para poder producir esos materiales que después van a hacer que las personas trabajen mejor mira que tenemos aquí una visitante así que nada espero que les haya gustado la intervención de Natalia realmente es la mejor persona para exponer la capacidad y la necesidad que se tiene de estos sistemas algunas problemáticas que han podido evidenciar a través de su conversación y bueno pues yo voy a quedar pendiente de su participación en el foro son un par de preguntillas generadoras si quieren hacer alguna otra pues con mucho gusto para que tengamos en esta semana su participación les agradezco mucho Carlos yo suelo aprovechar para felicitarlo en la web bueno gracias a ustedes en realidad porque me ayudaron a utilizar la herramienta y lo que espero yo es que el próximo semestre el próximo año pues lo podamos hacer todavía mejor con más cosillas y este era un experimento que afortunadamente pues ha salido creo que bien por lo que ustedes me han comentado en la encuesta que les agradezco mucho también que la hayan respondido no pensaba participar en nada la verdad es que me esforzaron un poquillo ahí doctor Sorto es algo convincente a la hora de decirlo pero muchas gracias a ustedes de verdad les agradezco un montón que tengan buen provecho y buen fin de semana gracias hasta luego